Ok, antes les comentaba muchachos, más o menos todos los conceptos que estuvimos viendo el jueves, pues son todos los que están relacionados con el ecosistema, con la productividad, la biomasa, la producción, ok, y son, nos ayudan a entender cómo es que funciona todo ese reciclaje de nutrientes y energía. Yo les dije algunos que son los que vimos en clase y ustedes pues terminaron de investigar los otros, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar esta tarea para sentar esa calificación. Entonces, vamos a ver. El de ustedes es del reciclo de biogeoquímicos, aún no les he dejado hablar de los conceptos, pero vamos a revisarlos. Entonces, Abril, ¿estás por ahí? Déjenme dar muy buena lista de calificación. Entonces, ¿dónde está? ¿Yuremi? Sí, maestro. Aquí me dice que la entregaste tarde. Creo que hace rato subiste alguna, ¿no? O ayer, no sé cuándo la subiste. Ayer, maestro. Sí, lo vi. Era para el viernes. Sí, se... Te faltó su portada y tu... Eres mal donado, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, pues entonces, está bien. Yo creo que ya te terminé. No sé si ya te llegó la notificación. Sí, ya me llegó, maestro. Ok, muy bien. Pues eso es todo. Nos vemos entonces. Alondra. Ximena. Ximena. ¿Quién, Ximena? Maestro, aquí estoy. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, Ximena? No, Alondra. Ah. A ver. Vamos a revisar tu tarea, Alondra. Muy bien. Agua, nitrógeno. Ok. Nada más te faltó tu bibliografía. Ok. Eres Merina, ¿verdad? Maestro, perdón. Me salió... Me sacó de la clase. Ah, ok. No importa, Ximena. Voy contigo, entonces. Muy bien, es todo, Alondra. Vamos con Ximena. A ver, Ximena. Xifra del agua, muy bien. Xifra del nitrógeno, del carbono, azúcar, oxígeno, óspero. Muy bien. Está completo. Muy bien, Ximena. Tú eres sangre. Muy bien. Es todo, Ximena. ¿Ximena ahí? Sí, maestro. No sé, no entendí mucho tu trabajo porque me pusiste tipos de ciclos biogeoquímicos, ¿no? Ciclo hidrológico, gaseoso y sedimentario. Ok. Lo que investigaste está bien. Son los tipos de... O sea, las formas en las que pueda aparecer un ciclo biogeoquímico. Que puede ser terrestre, puede ser acuoso o puede ser atmosférico. ¿Ok? Pero quería que investigaras generalidades de cada uno. O sea, por ejemplo, el del nitrógeno, del oxígeno, azúcar, fósforo, carbono, nitrógeno. ¿Ok? A eso me refería. O sea, tu trabajo no está mal, pero pues era otra cosa. Ah, ¿cómo es? Ok, maestro. O sea, te lo voy a calificar, pero pues nada más para la próxima pregunta. Sí, maestro. Perdón, disculpe la equivocación. No, no te preocupes, está bien. Al final de cuentas, pues esa información también es buena. Oye, ¿tú otro trabajo lo tienes? El Hada, el Hada 2. ¿Cuál, maestro? La del quiz de los ecosistemas, no sé si lo tienen. Según yo lo subí, ahorita lo checo, maestro, permítame. Ok. ¿Me lo calificó, maestro? Ah, sí, ya vi que tienes cuatro. Sí, cuatro de cinco. Muy bien, ya está, ya con eso estás completa. Ah, ok, maestro. Gracias. Nos vemos. Bueno, eso, que tenga el lindo día. Igualmente, gracias. Ángel, rincón. Sí, dígame, maestro. Oye, pero eso no me pusiste el del agua, o no, ya vi que están los demás. Maestro, si le parece que he entregado con retardo, es que lo que pasa es que tuve que resetear a mi compu por un virus que me cayó por meter un UCB con antiguas tareas. Y, pues, este, tuve que resetear mi compu, ya cuando la pude resetear fue que hice rápido la tarea, pues se le aparece que he entregado con retardo. Ah, ya. Está bien, estoy revisando, está así como medio movido. Pero te hizo falta tu portada, también. Bueno. Y ya vi que se entregó tarde. Está bien, vamos para la próxima, pues, trata. Pues, como que de hacerlo a tiempo, ¿no? Porque, pues, era para el día, ¿no? Ya sé, maestro, es que, pues, les digo, pues, ese problema me salió y, pues, no me dejó hacerla. Oye, ¿y tus otros trabajos? ¿Cuáles? Pues, las otras horas que hemos hecho este corte. ¿Sí las he entregado, maestro? Es que no habías estado viniendo, maestro. ¿Te pasó algo? No, maestro, sí las he hecho. Sí, pero no habías estado viniendo cuando las he calificado. O sea, hay trajes en las que no he estado viniendo. Ah, este, que no estaba presente, ¿no? Ajá. Ah, perdón. Es que, de ahí me moví, este, estuve un tiempo en Tabasco por unos problemitas. Y, pues, allá la conexión es, donde estaban, la conexión no se daba, pues, mucho. O sea, venía y se iba la señal de internet y, pues, claro que tuve varios problemas con algunos maestros que no me dejaba entrar a la clase o no tenía internet para ingresar. Bueno. De todas maneras, ya te acabo de asentar tus calificaciones. No sé si ya te llegaba la notificación. Entonces, pues, estamos pendientes. ¿Ok? Ya con eso ya estás completo. Trata de no faltar a las luces y justificar si tienes algún problema. ¿Ok? Ok, maestro, está bien. Nos vemos. ¿Andrés? Sí, maestro. Ay, Andrés. Peor que sin ahí. Tú solo me definiste qué es un ciclo biogeoquímico. Para que veas que ni siquiera prestaste atención. Necesitaba saber cuál es el del nitrógeno, cuál es el del azúcar, el del fósforo. O sea, solo hiciste ciclos biogeoquímicos en general. Entonces, tu trabajo está súper incompleto. Me diste haber preguntado, Andrés, si tenías alguna duda. Ay, disculpa, maestro. No, no te preocupes, pero, pues, o sea, el que pierde el punto eres tú. Entonces, preocúpate un poco más. Andrés, ¿tu tarea 1 la tienes? ¿Cuál es la tarea 1? Ah, no, yo vi que no la hiciste. No, nada, no te preocupes. Ya, pa. Muy bien, Andrés. Entonces, nos vemos el miércoles. Digo el jueves. Hasta luego, maestro. Nos vemos. ¿Ruseli? Sí, maestro. Sí, profesor. ¿Dijo Russel o Ruseli? Dijo Russel o Ruseli. Ruseli. Ah, perdón. No, 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 no. Muy bien, Roseli, está bien. Me gustó cómo organizaste la información. Solo que, bueno, tu parte de generalidad es ese parrafito, ¿no? Que le pusiste a cada una. Sí, maestro. Ok, está bien. Son respaces, bastante resumidos. Está bien, me gustó. Es la forma más fácil de aprender lo que hay en un sitio. Y es que lo tiene. Así, con pura palabrita. Muy bien. Oye, ¿tu tarea 1 la tienes? No, maestro, eso no la tengo. Ok, muy bien. Pues entonces es todo, Roseli. Ok, maestro. Nos vemos. Hasta luego. Eh, ¿Reilly? Sí, profe. A ver, Reilly, vamos a ver qué hiciste. ¿Qué ideológicos, graciosos? Me hiciste lo mismo que sin ahí, creo. Sí. Me hablaste de los tipos de ciclos biogeoquímicos. O sea, pensé que lo habían entendido de, o sea, que cuando me refería a los ciclos biogeoquímicos, me refería, pues, a los que vimos en clase. Quería que ustedes busquen las generalidades antes de que los veamos, que es el del azúcar, el del nitrógeno, el carbono, ¿ok? O sea, lo que hiciste no está mal, pero también las formas en las que se da un ciclo biogeoquímico, porque están los gaseosos, que por ejemplo es el nitrógeno, ¿ok? Sí, el carbono, o sea, están los sedimentarios, están los hidrológicos. O sea, pues, no está mal, pero, pues, bueno, yo quería saber el del fósforo, el del azufre, etc., el de cada elemento. Pero, pues, bueno, no está mal. Eres Montes, ¿verdad? Sí. Ok, pero para la próxima, pues, pregúntame, Reilly, mándame un correo, no sé, a si tus compañeros lo hacen y en ese momento le responden. Sí, pero, no es que igual le mandé mensaje, pero por las, por las fases igual le mandé. ¿En la tarea? Sí, le mandé mensaje, le pregunté si en la fase, le pregunté si en la fase se podía poner el nombre en sí, o también su descripción, ya luego usted me dijo que es la fase, definición y generalidad. Ya luego. Cuando, cuando vayan a preguntar algunas dudas de una tarea, de preferencia, por ejemplo, Eslimar, y lo que hace es que me manda un correo. Entonces, para mí es más fácil eso. Porque como a veces publico la tarea y ustedes me ponen presente, enterado, y todos contestan lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues, entonces, yo doy esos, esos, este, esos comentarios que los dejo en visto. Entonces, porque ya sé que ustedes ya lo vieron y es su manera como de decir presente, 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 ¿ok? Entonces, si alguien dentro de esos comentarios pregunta, oiga, maestra, entonces yo, la verdad, no lo veo. Entonces, es mejor que me lo escriban en el correo y en el correo, pues, ya es más personalizado. En cambio, si me lo dejan ahí como un comentario y se pierde entre los presente y enterado, pues, nunca lo voy a ver. Es la verdad. Bueno, entonces, para que no pase eso otra vez, por favor. Sí, profe. Nos vemos. Bueno, pues ya. Igual. ¿Mariana? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Ese está mejor. Se faltó ahí un poquito más la generalidad, pero bueno, no existe todo. Es un comentario. Martín y ya. Muy bien, Mariana, de todos los, estás completa. Gracias. Nos vemos. ¿Regina? Sí, maestra. Creo que no carbono, azúcar, pósforo. Está bien. Muy bien, Mariana. Digo, Mariana. Es Martín y ya. Muy bien, Regina, es todo. Gracias, maestra. Nos vemos. Diego. ¿Me antojas? Mende. Muy bien. Ay, tú me hiciste lo mismo que tus compañeros. Me buscaste los tipos de ciclos bioquímicos, sedimentarios, gaseosos e hidrológicos. Yo quería que me hablaras del nitrógeno, del del azufre, del fósforo, ¿ok? Es que como lo buscas, sí, tipos, así literalmente, pues eso me parece. Sí, me imagino que cuando les pongo a ustedes una palabra, le ponen en el buscador de Google a ver qué le sale. Pero no, no me refería a esos, a esas formas de ciclos bioquímicos, sino más bien a cuáles son, o sea, el del nitrógeno azúcar, etcétera. O sea, no está mal, pero pues bueno, era otra cosa lo que tenías que hacer. Pregúntenme, ya que pregunten. Muy bien, Diego, para la próxima pregunta mejor, por favor. Sí. ¿Claudia? Sí, maestro. Muy bien, Claudia, está mejor. Y si te recabamos, muy bien. ¿Ortiz, qué eres? Ortiz García. Ortiz García. Muy bien. Está completa, Claudia. Nos vemos. Bueno, maestro, que tengo bien tu guía. Igualmente, gracias. ¿Camila? Sí, maestro. Bien, muy bien. Esto igual está bastante completo. O sea, no está mal que me incluyan los hidrológicos, gaseosos, etcétera, pero recuerden que el meollo es hablar de cada uno de ellos. Camila sí lo hizo, habló de los hidrológicos, sedimentarios, atmosféricos y aparte habló de cada uno de ellos. Eres navarro, ¿verdad? Sí, maestro. Excelente, muy bien, Camila, nos vemos. Hasta luego, maestro. Nos vemos. ¿Jortin? ¿Jortin? Y lo mismo que tus otros compañeros. Me hablaste de las diferentes formas de un ciclo, pero no de cuáles son los específicos. Está bien, maestro. Muy bien, Jortin. Es todo. Ya te mandé la calificación. Está bien, maestro. Gracias. Nos vemos. ¿Darinka? Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien, igual está completo. Ortega, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien, Daniel, ¿qué es todo? Gracias, Eduardo. Nos vemos. Buenas. Hola. Azufre, pósturo, micrófeno. Muy bien. Muy bien, igual, completo. Muy bien, José Eduardo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda, José Eduardo? ¿Todo bien? ¿Todo normal? Profe. Ok. Muy bien. Entonces, nos vemos ahí el jueves. Bueno, profe, pídese. Igualmente, gracias. Presente. Gracias. Carbono y nitrógeno. Ok. Está bien. Pienso que falta mencionar algunos, pero me gustó. Está completo. Muy bien, Manuel, ¿es todo? Ok, maestro, hasta luego. No me hace falta, ¿verdad? Igualmente, gracias. Jorge. Maestro, no me hace falta nada, ¿verdad? ¿Estoy completo? No, estás completo, Manuel. Ok, maestro, gracias. Nos vemos. Jorge. Jaime. Sí, maestro. Ok, Jaime. Lo mismo, te falta mencionarme cada uno de los ciclos, solo mencionaste, solo me hablaste en generalidades de los ciclos de ejercicio. Pero bueno, está bien, te lo voy a tomar en cuenta. Eres, no, ni rica. Oye, Jaime, ¿tienes tu, tu adorado, la del quiz? Sí, sí, maestro. Todas las hadas tengo. Ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué saliste tan bajito? Sí, me fue un mal año, maestro. Bueno, te voy a poner, aunque sea uno, no pasa. Uno te queda así sin nada. Dos maneras, ahí viene la prueba de desempeño. Sí, maestro. Vamos a ser guapos con esa prueba, ¿ok? Muy bien, Jaime, es todo. Bueno, maestro, pues, y muchas gracias. Que te hagan un excelente día. Gracias, Jaime, igualmente. ¿Ernesto? Sí, profe. Ok, Ernesto. Muy bien, está completo. Y la referencia. Muy bien, Ernesto, estás completo igual en tu tarea. Ok, profe, bueno. Nos vemos, cuídate. Jorge, ¿no está? ¿Israel? Sí, profe. Muy bien, Israel, me gusta el tuyo. Está muy bonito, muy colorido. Gracias. Muy bien, igual tú estás completito. Muy bien, Israel. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. ¿Eslimari? Presente, maestro. Excelente, eslimari, muy bien. Es que me confundí con, como en otros grupos estoy marcando otra tarea, que es de unos conceptos. Cuando me preguntaste, pensé que te referías a eso. Pero no, los ciclos bioquímicos, pues, no son 10, ¿no? Son, ya ves que son el nitrógeno, por supuesto, son 5 o 6. Entonces, está bien, lo que hiciste está perfecto. Sí, porque me acordé de la clase que habíamos visto ese tema, entonces, por eso dije, ah, pues, obviamente creo que es este, de los ciclos del nitrógeno, y por eso le pregunté que si era que había que investigar más de los términos. No, no, no eran nada más esos. En otros grupos, como estoy marcando una tarea de hacer como un glosario de los conceptos, eso lo van a hacer ustedes después. Pero ellos, pues, van un poquito más adelantados, porque a nosotros nos retrasó esa clase que tardí. Bueno, entonces, pues, a ellos sí les puse mínimo 10 conceptos, pero está bien, muy bien. Eres quinta. Muy bien, es linda, estás completa igual, de puntos. Gracias, maestro, lindo día. Igual, gracias. ¿Hanny? ¿Hanny no estás? Ah, sí, maestro. Ok, a mí está bien, pero te pasó lo mismo que tus compañías. Me pusiste nada más generalidades en general de los ciclos, pero está bien, ya te califico. Nos vemos entonces. Ok, maestro, gracias. Nos vemos. ¿Fernando? Fernando, ¿estás por ahí? ¿Sí, que no? ¿Tres, maestro, abril, José, Fernando? Ok, nos están escribiendo. Ah, ok, Rosal, ya vi. Pero, ¿no pudiste hacer la tarea? Porque te está fallando el plazo. Ok, bueno, pues, o sea, la tarea ahí está, Rosal, ya leí lo que pusiste. Entonces, ve, ve si puedes hacerlo. Y pues la animos, aunque la entregues tarde, pero pues para que no te quedes sin los puntos. Ok. Todavía hay chance de que la hagas. Mientras voy con... ¿Abril? ¿Me escuchas? Sí, profe. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Te devuelvo la calificación. Ok, vuelto. Muy bien, Abre, excelente. Igual estás completo. Esto. Fernando, ¿me escuchas? Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Ok, Fernando. Muy bien, igual está completo. Ahorita voy contigo, César, dame chance. Ay, Dios mío. Eres Pérez Zapata, ¿verdad? Sí, maestro. Oye, ¿tienes tu hada del quiz? Sí, maestro, estoy completo. Ah, es que creo que no me entendía que la califico. Ok, ya la vi, ya vi. Te acabo de regresar igual esa calificación. Ah, ok, maestro, ahorita checo, gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Igual, nos vemos, buen día. A ver, César, te voy a regresar tu calificación de ciclos 10 de 5. Muy bien. Y la otra, el quiz, creo que es el que te hizo falta. Que no te... Ahí hay tu captura. Muy bien. Que tengas buen día. Gracias. Gracias por ver el video